Buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Objetivo Bierzo. La ponemos en antena después de que esta casa, la 8 Bierzo, recibiera en la noche de ayer uno de los premios que concede la ONCE en Castilla y León. Pero por suerte cada vez hay más medios de comunicación que visibilizan las problemáticas que afectan a todas las personas. Así es, y para entregar este premio nos acompaña Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León. Y el ganador del premio al medio de comunicación es La 8 Bierzo. Recoge el premio su director Germán Gabela. Aplausos Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias al jurado de estos premios solidarios y, como no, al Grupo Social ONCE por su impagable trabajo diario, por su labor diaria. Gracias en nombre de la empresa y, como no, de todo el equipo de La 8 Bierzo, de los que lo integramos ahora y de todos aquellos que han pasado por esta casa, algunos de los cuales están presentes esta tarde aquí. Gracias por reconocer nuestro trabajo desde que nacimos allá, por el año 1996. Veintiséis años ya a lo largo de los cuales este medio de comunicación ha mantenido como una de sus premisas, de sus máximas, el compromiso con los temas sociales. Un compromiso que se refleja de manera habitual en la parrilla de nuestra televisión. La solidaridad, la integración o la inclusión social son temas que impregnan muchos de los contenidos de La 8 Bierzo. Algo de lo que nos sentimos, créanme, profundamente orgullosos. Porque estamos convencidos de que una de las obligaciones de un medio de comunicación es dar voz a los colectivos sociales para que expresen su realidad y sus necesidades. Y en ello seguimos conscientes de que estamos en el buen camino y respaldados y reforzados además por este premio. Muchísimas gracias. Además de La 8 Bierzo, el Grupo Social 11 entregó cuatro premios más. En la categoría de Empresa, Patatas y Jolusa recibió el premio por su compromiso con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión y la promoción de iniciativas inspiradoras de hábitos saludables y responsables con la sociedad y el medio ambiente. En el apartado de Administración Pública, al proyecto Intecum de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, por impulsar un nuevo modelo de atención a las personas afectadas por una enfermedad en fase avanzada, proporcionándoles una respuesta innovadora de atención integral y personalizada al final de la vida. En la categoría de Institución, Organización, Entidad o NG, el galardón fue para Pajarillos Educa, por entender la educación, como herramienta para transformar el entorno, promoviendo iniciativas creativas que permitan la integración de todas las entidades que forman el barrio para facilitar la integración social de minorías étnicas en grave riesgo de exclusión. El premio Solidario a la Persona Física fue para Carlos de la Fuente Soladana, por su dedicación solidaria y altruista desarrollada a lo largo de más de medio siglo, poniendo en marcha una gran labor logística de ayuda dirigida a los sectores de la sociedad más desfavorecidos. El vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial de la ONCE presidió el acto junto al presidente de las Cortes de Castilla y León. Gracias a gente como vosotros que soñáis en grande, ¿verdad? El impacto que producen vuestras actividades, se benefician muchísima gente, pero además sois capaces de soñar en grande. Seguro que esta noche habéis dormido muy tranquilos y muy tranquilas, porque lo que hacéis es impulsar una sociedad mucho mejor. Aquí el Grupo Social de la ONCE sin duda tiene una deuda con vosotros, como lo tiene la sociedad de Castilla y León. A estos premios solidarios que habéis otorgado no hacen sino poner de rebancia, en primer lugar, la importancia que el Grupo Social de la ONCE tiene para la sociedad castellana y leonesa. Y, en segundo lugar, reconocen la solidaridad y la generosidad de muchas personas, instituciones y empresas de nuestra tierra. Una tierra en la que la preocupación por el prójimo se ha convertido en una verdadera prioridad. La Ocho Vierzo fue distinguida por su compromiso con los temas sociales del territorio que impregnan los contenidos de muchos de nuestros programas, dando voz a los colectivos para que expliquen su realidad y sus necesidades. Ese contenido social ha estado muy presente siempre, precisamente, en este programa. Objetivo Vierzo, que hoy va a recuperar dos reportajes. A Arón, pasión por el ajedrez. Y el cole de Anaís, este último, un trabajo de Silviano Gueiro, Blanca Porro, Luis García y Rubén Martínez. Con ello se quedan, no sin antes volver a agradecer al Grupo Social ONCE, el premio entregado con el que renovamos el compromiso de seguir dando voz a todos los colectivos para que expliquen su realidad social y sus necesidades. Empezó con mi tío Domingo cuando tenía cuatro años de edad. Juraría que sí, cuando tenía cuatro años de edad, empezaba a jugar con mi tío Domingo, bueno, jugar entre comillas. Empezó a aprender a ver las piezas y poco más. Luego me uní al Club Temple Ajedrez, donde, no, juraría que antes de eso estuve con Toño, un profesor mío, o bueno, Antonio, lo llamamos Toño, antes de eso, que me dio sexo y primaria después. Luego me uní, sí, al Club Temple, donde empecé ya a jugar torneos. Estuve ahí, no sé a qué está quedado de ser en el Club Temple. Pero luego me vine al Club Alzheimer, que es este, donde suelo jugar, dar claras también y jugar torneos, de por aquí cerca. Aarón San Juan tiene 14 años y este mes de septiembre se impuso en el segundo Campeonato Juvenil de España de Ajedrez Online de la ONCE, tras liderar la competición en solitario con cuatro victorias y un empate. Con este triunfo, el jugador Ponferradino revalidó su título de campeón, conseguido el año pasado en esta misma competición. Aarón tiene una importante discapacidad visual, que no le impide disfrutar de uno de los deportes más integradores que existen. Juega por división, goza con las competiciones y tiene claro que las 64 casillas formarán siempre parte de su vida. Tenemos una atrofia del nervio óptico congénita, pero nos apañamos bastante bien. Ella lo ves que se defiende muy bien con todo. Nadie nos lo nota, eso para empezar. Y ya como él ha conocido la ONCE desde que era pequeñito, al ser yo afiliada, pues él lo ha conocido. Entonces ha tenido siempre ayudas en el colegio, en todo, ¿sabes? Y Masantín acompaña a Aarón a la sede del Club de Ajedrez Alzheimer. Un proyecto puesto en marcha por el Centro de Día de Afavirzo en 2015, y al que solo la pandemia ha conseguido frenar, pero que ahora vuelve a retomarse. Este club es uno de los lugares en los que Aarón entrena y estudia ajedrez, deporte que comenzó a practicar desde muy pequeño de la mano de uno de sus tíos. A mi hermano le gustaba mucho y entonces yo creo que ella le regaló el primer tablero pues como con cuatro o cinco años. Está ya, es un tablero de estos que tienen imán, las piezas ya no tienen imán, por así decirlo. ¿Por qué me llama la atención? No sabré decirte, a ver, podrían ser muchas cosas. Además de que me gusta cómo se juega el estilo, etcétera, también podría ser muy posible porque llevo desde los cuatro años jugando ya en términos de deportes, es el deporte en el que más tiempo llevo, estoy muy acostumbrado a él, yo fui desde pequeño relacionándome con él, así que ya la afinidad entre él con el deporte del ajedrez y yo es bastante grande. Es muy fácil de llevar, la verdad. Es bastante trabajador, debería de hacer un poco más en casa, que es bastante importante, aquí no se le hacen suficientes horas, pero dentro de lo que cabe, muy bien con él, muy contento. Nicolás Jato es uno de los entrenadores que trabaja con Aarón. Este profesor de ajedrez destaca las fortalezas y debilidades de su pupilo. Una cosa bastante buena, tiene bastante instinto, ¿cómo explicarlo? Suele acertar siempre, cuando calcula algo, suele acertar, tiene mucha intuición, digamos, mucha intuición sobre lo que está pasando. Luego tiene otros defectos, juega demasiado rápido, demasiado impulsivo. A ver, para evitar esto, para evitar esto, hombre, siempre tienes torre 2, ¿vale? Sí. No pasa nada. Para evitarlo, pues jugar H3 primero, siempre. Dices alfil G4, ¿no? Sí, a ver, no va a ser bueno por las dos diagonales, pero suelen jugarlo H3 alfil A5 y caballo G3, y en vez de bajar con alfil A6, que sería más razonable, Andrés A6 por caballo, da por... El problema es que eso, no es lo mejor para el negro, ¿no? Pues sinceramente, no mucho. A ver, para jugar partidas de ajedrez diariamente, si juego algún par, pero muy depende. Porque hay días que no he dedicado nada, entre muchas cosas, y hay días que me he pasado horas jugando partidas de ajedrez o viendo posiciones. Es muy... suelo jugar un par de partidas al día, hay partidas que son muy buenas y otras partidas que son aceptables, pero donde he cometido un fallo ridículo. A veces sí que hay que meterle un poco de presión, porque le gusta mucho leer, entonces pasa muchas horas también leyendo, y como que delega un poco, ¿sabes? Las clases sí le encantan, pero luego entrenar él por su cuenta, pues hay que a veces recordárselo, ¿no? Aarón se ha impuesto de forma consecutiva en las dos últimas competiciones organizadas por la Federación Española de Deportes para Ciegos, para ajedrecistas de entre 11 y 20 años, conectados desde diferentes puntos de España. Los dos últimos son de los que no me siento cómodo jugando, porque la modalidad online es muy buena, pero la presión que sientes entre una modalidad presencial y una online es muy diferente la presión que sientes sobre tus hombres, por así llamarlo. Lo cual conlleva a que te despistes mucho más, porque yo he tenido partidas totalmente ganadas, donde deban maten una literalmente. En un torneo normal es imposible que no veas a maten una, pero luego en un last line lo pasas por alto, te enfocas en algo y porque estás, por así llamarlo, tranquilo, no al 100% en la partida, porque cuando estás en tu casa te puedes despisar con cualquier cosa. El problema de estos campeonatos online es que devalúa bastante el juego, es a unos ritmos más rápidos. Hay gente que, digamos, online tiene mucho más nivel, no sientes la presión del rival, del torneo, entonces lo devalúa bastante el juego, digamos. El último campeonato ganado por Aarón se jugó por el sistema suizo a cinco rondas con un tiempo para cada jugador de 30 minutos más 30 segundos. Además, para que el campeonato fuera del todo accesible, todos los participantes contaron con un programa de voz que permite leer los menús e introducir las jugadas de la partida mediante las coordenadas alfanuméricas. Con los técnicos de la ONCE trabaja y entrenarón dos días por semana. Online entramos con la ONCE y es mucho más fácil por una simple razón, porque la gente de la ONCE hacemos todas las clases online hablando. Dicimos, por ejemplo, E4, movemos el peón a E4. Pero normalmente suelen estar dos horas, en mi caso son los viernes, y algunos otros el sábado porque hemos estado jugando torneos y no hemos podido quedar. ¿Suele ser? Sí, así normalmente. Entrenamientos que plasman luego en las competiciones, en las que asegura que también sufre, por la presión que lleva aparejada. Nunca negaremos que es divertido, pero la presión que sufre es, posiblemente comparado con las últimas cosas, es mucho peor. Yo hago los torneos que juego, al tercer o cuarto día tengo dolores de cabeza diarios. La presión que sufres ahí es muy intensa. Luego más cuando, por ejemplo, los torneos de la ONCE, preparaciones de partidas, te pasas más tiempo jugando el ajedrez, que incluso posiblemente durmiendo. Te pasas toda la mañana y tarde jugando, preparando, viendo tu partida después de acabarla, jugando tu partida. Según el tiempo, pero hay partidas que yo he jugado que han superado las cinco horas. Es una referencia a nivel nacional que, bueno, que impulsa mucho el ajedrez, no solo a nivel de Ponferrada, sino a nivel nacional. Y eso tiene que ser como un espejo para todos los niños. A Arón, con todas las trabas que la vida le ha puesto, es un orgullo y una fuerza de superioridad a las adversidades que nos puede crear la vida. Y los niños tienen que tener ese espejo, que no todo es tan complicado, no es todo tan difícil o imposible de llegar a esos logros. Y Arón es una persona que, bueno, que tiene esa ilusión y cada día lo está demostrando y lo ha demostrado dos veces a nivel nacional. La Concejalía de Deportes ha reconocido la trayectoria de Arón. Lo considera un valor para seguir impulsando una escuela de ajedrez en Ponferrada que contaba antes de la pandemia con 60 chavales y que la próxima semana va a recuperar la actividad. Es una necesidad tanto deportiva como social. Los niños también tienen esa necesidad de volver a recontrarse con sus compañeros y sobre todo para hacer lo que más les gusta, que es el deporte escolar. Esa escuela tiene que ser la base de desarrollo de un deporte que vivió un auge extraordinario en la capital de Herbiezo, en los años 80 y principios de los 90. La verdad es que en los 90 el ajedrez en general tuvo mucho auge a raíz del duelo de Karpov-Gasparov y aquí en Ponferrada sobre todo es gracias a Endesa. Endesa invirtió mucho dinero y parece que no, pero desgraciadamente estas cosas como se hacen es con inversión. Ha tenido una bajada en el ajedrez en general a partir del 2000. ¿Por qué? Bueno, yo creo que antes era de las pocas actividades que había extraescolares. Todos los deportes que digamos minoritarios apenas se practicaban. Se practicaba fútbol, se practicaba por ejemplo baloncesto y de extraescolares el ajedrez. Y ahora con, bueno, pues es una opción más. Somos amigos de rivales y rivales muy duros. ¿Tanto como una relación? A ver, sí, obviamente conocemos, nos conocemos todos, llevamos años jugando de ajedrez todos juntos. Luego tenemos profesores, Nicolás y Pedro. Pedro que también da clases en la 11 ahora, que al final acabo dando, que actualmente ya no es mi profesor, no es mi profesor porque está Daniel, pero el año pasado sí que lo era. Llevamos clases. Y a ver, me lo paso obviamente bien. Yo dudo poder dejar el ajedrez en toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya tengo días en los que me pongo a jugar el ajedrez simplemente porque me apetece. Cuando te acostumbras a ello ya es tipo algo de tu vida diaria. Sería extraño que yo de repente dejase el ajedrez. A menos de que de repente me meta mucho en igual en la carrera del futuro, que me quiera estudiar mucho sobre algo, etc. Dudo mucho dejar el ajedrez de lado. Con esa intención dejamos jugando una partida a Arón en el club a Cainerviezo bajo la atención de su profesor y otros compañeros. Le servirá para preparar el próximo campeonato que tiene a la vuelta de la esquina porque del 8 al 12 de octubre participará en el 17º Torneo de España Juvenil 11 de ajedrez en Comarruga, Tarragona, ya de forma presencial. Irá con la intención de sumar un nuevo título a un palmarés brillante al que no le da importancia alguna porque él solo quiere seguir jugando y disfrutando de una pasión llamada ajedrez. La red de colegios públicos de Castilla y León cuenta con centros llamados de referencia para niños con algún tipo de discapacidad. En Ponferrada, el Colegio Público Peñalba es el centro preferente para alumnos con hipoacusia. Gracias a su plan de atención a la diversidad, preferente para necesidades auditivas, los niños del Bierzo con problemas de audición encuentran en este centro un espacio adaptado gracias al método y al equipo de profesionales especializados. En el Peñalba, la lengua de signos está normalizada y casi todo el mundo sabe decir algo con las manos. Son siete los niños con necesidades especiales que cursan sus estudios aquí, pero solo una, Anaís, padece una sordera bilateral profunda. Su caso es tan excepcional que solo encontramos uno cada 10.000 niños. En la clase de primero A del Colegio Peñalba, buena parte del aprendizaje se realiza con las manos. En esta clase hay casi siempre dos profesoras, la tutora y la intérprete de lengua de signos. Al ver al lobo, la carretilla se echó a pendular. ¿Qué estás haciendo tú aquí, desvergonzada? Los cuentos se viven más en lengua de signos, yo siempre lo he dicho, porque los representas más. Con la voz haces tonos, pero en la lengua de signos estás viendo, por ejemplo lo que hemos contado hoy, estás viendo al lobo enfadado que se quiere comer a la carretilla, lo estás viendo en la interpretación. Y eso es lo bonito de interpretar algo, que no es solo un signo, es la expresión que tengas y a los demás. Si os dais cuenta no miran a la profesora cuando lee el cuento, me miran a mí y están así todos como el lobo. Fanny está haciendo al lobo. Yo creo que el día que escuchen un cuento sin signos les va a parecer raro a los demás. Fanny es la sombra de la pequeña Anaís y ha conseguido que sus compañeros, con los que convive desde infantil, aprendan de paso una lengua más, la de signos. Lo utilizan todos como algo normal. Van a pedirle un boli, van a pedirle una goma, van a pedirle la merienda, para pelearse, para discutir, para todo. O sea, los demás niños me dicen, Fanny, ¿cómo se dice eso? Que Anaís me quitó un boli. ¿O cómo se dice eso? Que quiero que venga conmigo a la otra clase. Pues yo les doy dos signos o tres y se lo dicen a Anaís y encantados de la vida de aprender otra lengua. Anaís tiene seis años. Sus padres descubrieron su sordera con apenas año y medio a raíz de una intervención quirúrgica. El tratamiento dañó los pelitos que transmiten la información al nervio auditivo. Seis operaciones después y tras varios implantes cocleares, la pequeña padece una hipoacusia bilateral severa. Nadie sabe cómo y qué perciben los oídos de Anaís. Como padres te llevas un golpe, tienes que, a ver, mientras asimilas lo que te están diciendo, tienes que pasar como una especie de duelo, digamos, y ponerte manos a la obra. O sea, buscar todos los apoyos y todas las necesidades para cubrir a tu hija. O sea, y que lleve una vida lo más normal posible, con una educación lo más normal posible. Hay muchas barreras, pero yo creo que, bueno, este tipo de centros lo que hacen es intentar dar a cada uno lo que necesita. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Son niños que están perfectamente integrados en el sistema, con una problemática bastante más profunda que la que puede tener un niño ordinario, pero que salen adelante y que tienen medios a su disposición para poderlo hacer. En el Peñalba estudian siete niños con discapacidad auditiva. El caso más especial es el de Anaís. Los otros seis escolares escuchan gracias a audífonos e implantes y a los sistemas de radio FM conectados al micrófono del profesor. Uno de esos casos es el de Noa, compañera de aula de Anaís. Son siete niños que están tan integrados, tan integrados, que consiguen que sus compañeros sean capaces de entenderles, de conocer un lenguaje como el que ellos tienen y como el que ellos necesitan para poder comunicarse con el mundo que les rodea. He hecho algún cursillo de lengua de signos, pero al no practicarlo se olvida, igual que todos los idiomas. Entonces, bueno, pues este año me he tenido que poner otra vez. Y por eso, y como me parece que también es interesante que los niños aprendan a hablar como ella, pues todos estamos estudiando aquí y repasamos, pues ahora sabemos la semana, los meses, los colores, las profesiones. Bueno, estamos ahí aprendiendo muchas cosas. Todos los días aprendemos palabras nuevas. Entonces, bueno, es un idioma más. Pero la integración no solo se trabaja en la clase de primero A, donde pasa más tiempo la mediadora comunicativa. Las acciones extienden también a los escolares oyentes. Intentamos meterlo en todo, en canciones, en poesías, en actuaciones que hagan los niños. Intentamos meterlo en todo para que se vea y para que Anaís vea que los demás niños también saben lengua de signos. Porque si no le da cosilla utilizarla. Cada vez que un niño con problemas auditivos comienza su escolaridad, los equipos de deficiencia auditiva hacen un informe específico con las características técnicas y los apoyos específicos que necesita. Esa información llega al centro y desde ahí se coordinan las pautas. Con más ayudas técnicas, con más otro tipo de recursos y otro tipo de metodología, que yo creo que lo más importante es el tipo de metodología. No estamos hablando aquí de nivel de capacidad, porque son niños que suelen tener una capacidad similar a la de cualquier oyente, pero sí que a la hora del rendimiento, que es lo que nosotros medimos, hay que medir su rendimiento de forma distinta, con una metodología distinta a la hora de aplicar. Y eso sí que es importante y es importante para el profesorado y en eso se está trabajando todos los días. Son muchos los profesionales que supervisan la formación de los niños con hipoacusia, desde la tutora, pasando por los maestros especialistas en audición y lenguaje y en pedagogía terapéutica, la intérprete de lengua de signos y un equipo de auditivos compuesto por tres profesionales que se desplaza desde León. El trabajo es continuo y constante y un reto también para estos profesionales. Es verdad que el reto está en que cada día tenemos que aprender más signos, porque claro, yo no soy intérprete, entonces yo tengo que aprenderme los signos. Voy tirando de la intérprete que hay en el cole, de todo lo que pueda. Además, cada día me gusta aprender un poco alguna palabra nueva, porque me sorprende el que puedas decir, es que simplemente con un gesto o con un signo o con un movimiento o con una imagen, porque hay veces que yo no me sé el signo, pero la niña sí se lo sabe. Entonces a veces le pregunto, ¿tú sabes qué es esto? Y me lo dice. Y digo, anda, mira. Es un poco de ayuda también entre... Yo creo que aprendemos mucho con ellos. Aunque lo cierto es que los profesores del Peñalba no conocen la lengua de signos y no la hablan, así que la atención que Anaís recibe en el colegio no es suficiente y por las tardes acude a terapia de forma particular. Con su profesora, Marta Murciego, intenta adquirir algo de lenguaje. Aunque en casa de Anaís cada día se superan muchas barreras. Como oyentes desconocíamos la cultura sorda por completo, la lengua de signos por completo y, bueno, cursos de lengua de signos durante tres años y, bueno, para adquirir un lenguaje básico, porque para una persona oyente, o sea, a mí es muy difícil. Los padres de la pequeña han solicitado intérprete de lengua de signos y tenemos a tiempo completo para Anaís que toda la información que recibe tiene que ser asignada, pero de momento Fanny tiene que repartirse entre los siete niños que necesitan apoyo. Hay solicitados dos intérpretes porque tenemos un caso muy peculiar que requiere que la profesora, la intérprete de lenguaje de signos, esté muy volcada con un caso en concreto. Entonces nuestra solicitud son dos. Desde el área de inspección se nos ha dado el parabien y esperemos que la consejería en breve nos cubra esa plaza que hemos solicitado. La lengua materna de Anaís no es la lengua de signos, por eso su esfuerzo es doble. Su aula se ha convertido en un pequeño oasis frente al aislamiento en el que viven los sordos y sus compañeros se esfuerzan para que no se sienta sola. Les hemos puesto el signo a cada uno y están encantados con su signo. Su signo es el nombre de cada uno. Lo deletreamos, pero no van a estar deletreando cada vez que pase algo. Entonces su signo lo utilizan como su propio nombre y les encanta, porque a algunos es de cosas que les gusta. Uno tiene el signo de Spiderman, otro el de los skate, porque les encantan los skate. Entonces es muy representativo de ellos y les encanta. Lo usan bastante, la verdad. Entre todos vamos haciendo que esté al nivel, porque además ella es muy trabajadora. Anaís es muy trabajadora, Anoa también. Y entonces tiene muchas ganas de aprender. No lo vemos como un reto de decir, ¡buf, qué difícil es esto! Sino una manera de aprender y una manera de que nosotros aprendamos más cosas, porque hay veces que damos por hecho cosas que nosotros sabemos o que creemos que cualquier niño puede entender y para ellos es más difícil adquirirlo, sobre todo conceptos abstractos. Pues la amistad. ¿Cómo le explicas a un niño sordo qué es la amistad? Ellos la han visto desde el primer día de cole. Muchos padres y su profesora, desde que entraron, les explicaron lo que le pasaba a Anaís. Y ellos la ven uno más. O sea, ellos no... La apoyan, la cuidan. Y hay algunos que hasta la sobreprotegen demasiado. Imaginen vivir en un mundo en el que muy pocas personas hablan su idioma. Es el mundo de Anaís. Junto a ella, otros seis niños, mucho menos limitados, estudian integrados en un colegio que lleva años siendo un referente en la comarca. Un esfuerzo colectivo que va más allá de lo profesional en muchos casos. En el Peñalba, las palabras y los sentimientos no solo se pronuncian con la boca, se dibujan con las manos. El Peñalba, las palabras y los sentimientos no solo se pronuncian con las manos. El Peñalba, las palabras y los sentimientos no solo se pronuncian con las manos.